¿Quién dijo que no puedo amarte a pesar de que ya no te tengo? Si juntos fuimos un desastre, pero un desastre para siempre nuestro Y qué ironía que no estemos juntos, si yo te veo y se da vuelta el mundo Quiero decirte Si me dolió el corazón, no te miento mi amor, fue más triste de lo que creía Y ahora que el tiempo pasó, yo tenía razón, eras vos el amor de mi vida Ay, perdido soy, te vuelvo a encontrar, no me mires que me pongo a llorar Extrañarte me estás haciendo tan mal, tan mal, tan mal Más, no te imaginas lo que yo daría por un beso más Esto de soñarte y de no tenerte no me deja en paz ¿Cómo es que te voy a olvidar? Si me vuelvo loca pensando que no te deje de amar Yo tuve que entender que ya hiciste tu vida No pude reclamarte si yo hice la mía Las cosas no salieron como yo quería Pensar que te sigo pensando todavía Ay no, quisiera olvidar lo que pasó Para poder volver a estar con vos Si me dolió el corazón, no te miento mi amor Fue más triste de lo que creía Y ahora que el tiempo pasó, yo tenía razón, eras vos el amor de mi vida Ay, perdido soy, te vuelvo a encontrar, no me mires que me pongo a llorar Extrañarte me estás haciendo tan mal, tan mal, tan mal ¿Quién dijo que no puedo amarte? A pesar de que ya no te tengo Si juntos fuimos un desastre Pero un desastre para siempre nuestro Y qué ironía que no estemos juntos Si yo te veo y se da vuelta el mundo Quiero decirte Si me dolió el corazón, no te miento mi amor Fue más triste de lo que creía Y ahora que el tiempo pasó, yo tenía razón, eras vos el amor de mi vida Ay, perdido soy, te vuelvo a encontrar No me mires que me pongo a llorar No me mires que me pongo a llorar Extrañarte me estás haciendo tan mal, tan mal, tan mal Si me dolió el corazón, no te miento mi amor Fue más triste de lo que creía Y ahora que el tiempo pasó, yo tenía razón, eras vos el amor de mi vida Ay, perdido soy, te vuelvo a encontrar No me mires que me pongo a llorar Extrañarte me estás haciendo tan mal, tan mal, tan mal Desde Córdoba, Ulises Y si, nena